Por esa mujer yo la quiero, por esa mujer yo me muero A veces me pregunto por qué, la vida me ha pagado tan mal Después de tanto tiempo tenerla, no sé cómo podré olvidar Un beso y sus caricias, su linda forma de caminar Ay amor, ay amor, te quiero más que nadie en este mundo Y yo no sé por qué rezo, me olvidaste Y yo no sé por qué rezo, me olvidaste Por esa mujer yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez Por esa mujer yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez Porque te quiero ver, porque te quiero ver, porque te quiero ver, conmigo Y yo no sé por qué rezo, porque te quiero ver, conmigo otra vez Y yo no sé por qué rezo, conmigo otra vez Y yo no sé por qué rezo, conmigo otra vez Y yo no sé por qué rezo, conmigo otra vez Y yo no sé por qué rezo, conmigo otra vez Y yo no sé por qué rezo, conmigo otra vez Y yo no sé por qué rezo Y yo no sé por qué rezo, conmigo otra vez Haremos de la nube el tercio pegó